¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, Luis! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues acá, bien, bien, ya, feliz de que casi estamos culminando ya la semana, o bueno, prácticamente ya la culminamos, viene el fin de semana, you know, like, we're going to have, like, kind of a day off on Sunday, so, that's going to be cool, for you. ¿Y usted qué tal? ¿Qué cuenta? Bien, gracias a Dios, ya mejorando, ya y mejorando ya de mi salud. Ah, I mean, that is, that is good, that is perfect to hear. Me alegra escuchar eso, that you're getting better. Gracias. Mire, teacher, hoy, este, terminé de, de, de las tareas, me puede confirmar si tengo pendiente, porque, bueno, yo, según yo, todas las completé, pero, me puede revisar. Ok, permítame, permítame, permítame un segundo, claro que sí. No problem, so, ah, ahorita reviso. In one second. I'm going to enter, I'm going to enter, yeah. No, no, no. Ok, déjeme revisar It's a Gladys Teresita Oh, yep Tenemos 100% en tarea 1 100% en tarea 2 Yeah, 100% en tarea 3 That's perfect Ok, perfecto, gracias Ok, excellent Thank you to you, gracias a usted Alright Just to keep, you know, like The grades updated That is, like, excellent Alright, so Give me one second, someone sent me Ok, Walter Thank you for letting me know that Alright Ahí se conecta Cuando llegue a casa Entonces That's okay Alright, guys So, for the ones who are just getting connected Good evening Buenas noches a todos Los que ya están conectados Los que están en casa Los que van de camino a casa Esperando que lleguen con bien Bienvenidos a otra videoconferencia Alright So, tonight, guys We are going to start With Unit number 4 Right So, básicamente Ya estamos a la última Unidad Del módulo Right So Four more classes Besides this one And we are basically Finishing The module Right So Si todo sale perfectamente bien Yes Es una consulta Usted nos va a dar el siguiente módulo Eh, fíjese que ahí sí No sabría decirle Porque a veces nos mantenemos Y a veces cambia Ya Ok Exacto Eso ahí sí no sabría Decirle con exactitud Si yo me voy a mantener Pero si viene otro compañero That's okay Right Igual el proceso va a seguir And that's gonna be great Yes Así que Igual A ustedes Cuando les envíen la información Del Del módulo Así como recibieron esta Igual ahí va a ir el nombre Del Del Facilitador Que va a estar con ustedes Ok Ok Mauricio Ya mandamos la documentación Ok Excelente Excelente Entonces ya solo Se va a terminar con este módulo Y pues Si ya todos Mandan la documentación Eh Correcta Pues Entre más rápido lo hagan Mucho mejor será Porque Así iniciarán el siguiente módulo De manera Un cuanto más Más rápido Good evening teacher Good evening Manuel Good evening Alright Perfect So Good evening Hi Good evening Good evening So As I said We are going to start With different topics Tonight Vamos a comenzar con una serie De temas un tanto Diferentes De los que hemos estado viendo Alright So Let's start With that Guys Because we got a lot Of information To be You know Sharing Sharing and working On Y si recuerdan Igual Tenemos un par De cositas Por ahí Todavía pendientes De la plaza Alright So But before That Let's start With The attendance List So just Give me one second Guys I am loading This Alright So gotta hear Darlene Jasmine Present Ok Excellent David Rodolfo Alright So Dennis Adonai Denise Are you there Denise Bueno Denise No me Volvi Aparecer En Clases Extraño Ok So Let's move Fatima Daniela Present Teacher Ok Nice Patricia Gabriela Alright So Patricia Here Yes Herbert Vidal Ok So It's not here Gladys Teresita Presente Teacher Ok President Ah José Roberto Ok Not here Juana Hazel 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 Are you there Ok So She's As a Listener Julia Janira Is Julia Here Ok So She's Not here Yet Kelly Marcela Present Teacher Ok Great Cris Y Vanessa Ok Cris Is Not here Yet Manuel José Present Teacher Ok Great Marvin Obed Obed Se Consum Me trajeron A darme Vuelta En bici Así Veo Que andan En bici That's good Man That's Good Genial Ok Great So Let me see Si 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 Solo en moto Ando Y tomo Hago ejercicio Y Si No podemos Igual Yo creo que por eso He aumentado de peso Significativamente Porque antes solo andaba En bicicleta Y ahora Si no es el moto Es el carro So Nos hacemos Dos panzones Los hacemos Exactamente Exactamente Y ahora ganas para ir al gym Hay que hacer ejercicio Exactamente I'm trying to start the gym Alright Igual estoy pensando seriamente En ir al gimnasio Así que Vamos a ver que sale eso A ver que se acelere el corazón Exactamente Peligroso No sé ahora como están Muriendo mucha gente De eso Ay That's Crazy man Es bueno ejercicio Bueno ejercicio Exactamente Exactamente That's cool man Let me see Mauricio Giovanni Ok Alright Mauricio Miguel Ángel No sé si Miguel Ángel Is there Moises Alberto Hey Hi Hi man Hey Great Natalie Andrea Alright So Natalie Is not here yet Norma Maritza Present Present Okay Good Ruth Noemi Present Okay Nice Tamara Lizet Is not here yet No Okay Walter Antonio Walter Antonio Alright So Walter Va de camino With the contents That we're going To be discussing Tonight But before doing that Guys I would like to start Making You know Like a short feedback From the main topics That we were discussing And the activities That we were doing Last class Entonces como siempre Vamos a comenzar Con un pequeño review De la clase pasada Así que Guys Que recordamos De la clase pasada What do you guys Remember From last class Eso fue lo más relevante Que estuvimos discutiendo En la clase pasada Guys Are you there? ¿Están ahí? Please For the ones who are active Try to turn on your cameras Es que me siento Estamos hablando De el On Y el At Now Okay So we were discussing Right Okay Part of the uses Of the preposition Okay So that was part of Like a short feedback Right From the previous class Good ¿Qué más Recordamos Guys Para los que tienen La cámara apagada Recuerden Tratemos De encenderla Lo más que podamos People Que casi vamos A terminar Módulo Así que I wanna see you guys Quiero verlos Me siento solito Estando hablando Solo así Como a las pantallas Siento como si Le estuviese hablando A la pared Y nobody's here What? I understand That is I mean Friday Entiendo que es Viernes Todos están así Como que Like Ah Super tired Pero sí Ya One more Effort And we're Finishing Guys Right So let's Start with Part of What we were Missing Yesterday Guys If you remember We couldn't Complete Some Activities Okay From Last class Por lo menos Me gustaría Que leyésemos Las preguntas Que nos quedaron Pendientes De la clase Pasada Que no Pudieron Completar Bueno Al menos No pudimos Revisar De la primera Parte I don't If you remember Guys Donde decía La part Two Information Questions En los cuales Ustedes tenían Que escribir Seis preguntas Okay Usando Los WH words Que ya estaban Establecidas Ahí Alright So I would like To Make a short Recap On that Guys Y me gustaría Saber Con quienes Estuvieron Trabajando So That way You Can Answer And Ask Those Questions So In the Case Of Kelly Who Were You Working With On that Activity Yesterday Con quien Estuvo Trabajando En esa Actividad Ayer Kelly Natalie Y Hazel Natalie And Hazel So Natalie Is not Here Yet Natalie Todavía No Está Pero Está Hazel No Se Si Está O Y Ente O Y Ente Can Participate Hazel Are You There Are You Are You Going To Be As A Listener Tonight Or What Está Ahí Hazel Bueno Creo que Hazel No Está Todavía All right So Kelly No sé Si me Podría Leer Por lo Menos Las Preguntas Que Lo Dejamos Tener From Yesterday Porque Kelly No Está Y Natalie Todavía No Se Tener I Mean Yeah Hazel No Está Y Natalie Todavía No Se Ha Conectado So La Primera Que Nos Que Nos Formulamos Fue What Time Do You Go To Bed Y La Respuesta Fue La Mía I Go To Bed At 10 60 PM Otra Where Do You Work Mi Respuesta Es I Work In The Factory Ok Excellent In Which Department Do You Work In Mi Respuesta Fue I Work In The Shipping Area Ok Excellent Otra Más Ok Ok Yeah Otra Fue When Does Your Son Play Soccer My Son Play Soccer In Saturday Ok You Get In Saturday Ajá Sería Sería On Saturday Si Recuerda Usamos On Para Los Días De Semana Yeah Y La Última Es Who Is Your Favorite Singer La Respuesta Fue My Favorite Singer Is Freddie Mercury Ok 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 Good Buena Lección Buena Lección Kelly Ok Me Encanta That's Cool Ok Great Very Good Thank you For Sharing The Questions Kelly Let Let See Ruth In Your Case Who Were You Working With Ruth Are you there? Ok No sé si tienen problemas de audio o something like that, no lo escucho. ¿Me había ido la señal o qué pasó a ti? Ah, creo que sí, Manuel. Ok. Ah, let me see who's... Ok, so I think she got issues. All right, let me see who else. Yeah. All right, darling, who were you working with yesterday on that activity? Eh, yes, me tocó con Moisef. Ok, good. Y con Julia, pero creo que con Julia no se ha conectado aún. No, Julia no se ha conectado aún. Ok. Let's do something. Usted puede preguntar y Moises responde, ok? Ok. Moises, comenzamos. Yeah. Ok, voy. Eh, what does, darling, have to do on weekend? Um, what does, darling, what, do on weekend? Right? Ok. Ok. So, darling has, darling has to work because she has no weekend off. Yeah. That's it. That's it. I see you, teacher. I'm falling asleep. I'm falling asleep. Sorry. I can, I can listen. Yeah. Sorry. I don't know. I'm here. Thank you. Where does Julia take that bus back to work? Oh, so Julia takes the bus in front of the park, as I remember. Ok. Ok. What is Albert? Always late for classes? Ok. Because I always get up late. Wake up late. Ok. Ok. I can tell. Wish that you prefer lemon cake or? Which is my favorite, um, dessert? Ok. Lemon cake or chocolate cake, right? Ok. So. I do prefer lemon cake. Ok. Even though chocolate cake is like kind of delicious, but with dark chocolate. Ok. Yeah, dark chocolate is like, the taste is, um, I don't know. I don't remember how, how you say a Mark, a Marko. Bitter. Like. What? Bitter. Bitter, right? Yeah. I was thinking about the word button. Ok, thank you. Alright. And that's it. And that's it. What? Yes. You got the six questions? Ok. I thought one more. Ok, ok, ok. Good. Thank you, Moises. And thank you, Darlene. Welcome. Alright. Ok. Ok. Cool. Norma. Who do you work yesterday on that activity with? Hello. Hi. Hi. Um, yes. We work with Jose Manuel. Ah, with Manuel, ok. Jose Manuel. Ok, good. But I don't know if he's connected. Yeah, he's there. Alright. Ok. Ah, yes. Manuel Jose Arce. Al revés. I changed the name. Sorry. Manuel Jose. I'm sorry. 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 Question is. What does Mr. Mahano at 5am? Manuel? What does Mr. Mahano? I said that I moved to the house. I left the card in the house. Oh. Come on, Manuel. Are you serious, brother? Ok. Good. Entonces, vamos a hacer algo. Norma, en el caso, entonces, léame las preguntas. Léame nada más las preguntas, ok? That's what I am interested in right now. When do you play with your dog? Alright. Where does she buy her lunch? Alright. Why does he have a meeting? Which department do you work? No, esta me la hizo. Eh, aquí es, which... Do you department work? Eh, no, de hecho, de hecho, Norma, de hecho está correcta. Which... Hello? Which department do you work? Department do you work? Sí, está correcta. Okay. Which department do you work? Al final, póngale for. F-O-R. For. Uh-huh. Uh-huh. Okay. More. And... Who do you go shopping? Al final, póngale with. W-I-T-H. Okay. Uh-huh. Okay. Alright. Okay. Perfect. 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 Thank you, Norma. Okay. Let me see... Okay. Who else was working yesterday? Because I don't remember, man. It was Walter's group, but Walter is not there, so... Gladys, are you... Gladys, who were you working with in that activity yesterday? No, participe con alguien, pero si hice las preguntas, no sé si se las leo. Yes, of course. Okay. Si, porque no participe con nadie. Okay. Pero la primera pregunta es, what time do you start working? Okay, perfect. And the answer is, I start working at 7 a.m. Okay, very good. Second question, when do you go to the gym? Okay. I go to the gym on Monday. Okay. Okay. Very good. Where do you from? I'm from of Soyapan. Okay. Where are you from? That would be... Okay. Okay. Eh... Ahí donde dice, when do you... Okay. But, eh... Si le quiere correcto, póngale el verbo come. Se lo voy a mandar por mensaje. Sería... Come. La pregunta sería... Where do you come from? Right here. Okay. Okay. Okay, para que esté correcto. Okay, otra pregunta. Why are you working so late, so late? So late? Okay. Very good. I'm working so late for a project. For a project. Okay. Which music do you... Do you listen? I listen to the music... Musica Cristiana. No sé. I listen to Christian music. Okay. 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 Last question. Who is your favorite singer? My favorite singer is Shakira. Okay. 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 Very good. That would be great. All right. Thank you for sharing your questions and the answers. Okay. Great. Isn't it gospel music? Yeah. You can say that both ways, Moises. Gospel music and Christian music. Yeah. Oh my god. Yeah. Okay. Great. Uh, let me see. Who else was participating in the questions yesterday? Um... I think... I think the others are like listeners, so... Jesus Christ. Okay. Well... I think... Those are like the most common ones that we were talking about. It's Friday. Yeah. It's Friday. It's Friday. But if Friday is Friday on Wednesday, these last four days, I'm going to want to turn on the camera to the most of us. If all... We buy it. Yeah. It's important. Friday. Yeah. I mean... I cannot say that. You know why? Because tomorrow I had to work, so... Ah... It's Friday. Yeah. But tomorrow I work all day. I'm not... I'm... 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 I'm not that happy. Tomorrow... Tomorrow... After five... Yeah. I mean, I would be happy. Ah, man. Saturday. Yeah. Finally Saturday. Yeah. Because Monday is my only day off. Well... Okay. Yeah. Jueves. Nos despedimos del módulo. Van a quedar un promedio de... Una semana. Mmm. Con suerte dos. Antes de iniciar otro módulo. Dos. Jeje. Vamos a poder dormir temprano. Alright. Great. So... Let's start, guys, with the topic that we are going to discuss tonight. And then one second I create a preview. This is the main song I have for this . Oh! Here it is. Mmm. 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 so just confirm guys if you can see my presentation please ok bueno supongo que si se puede ver alright so this is the video conference number 16 guys and tonight's topic the main topic is going to be how to use prepositions of place back in the past like two classes ago if you remember we were discussing the uses of preposition of time right so now we are going to be discussing how to use ok these prepositions when it comes to places right so that's going to be the main topic about let's remember guys that if you don't understand part of a structure that probably we are working in please let me know ok it's better for you to ask and clarify everything and not remain with doubts ok that's just for the ones who don't ask alright so what's like the most relevant that we got in the class agenda for tonight so we got the review from the previous topic and check the activity so it's something that we just did right now we're going to start with the introduction to prepositions of place i'm going to be providing a couple of examples and you are going to give me some extra examples related to this and at the end we are going to be practicing a couple of exercises in the manual so this is like the most relevant case that we are going to be you know like working on tonight so let's start over vamos a comenzar con la primera preposición y el divide en que vamos a comenzar con at como primera preposición del lugar right? at how o in what situation can we use at en que situaciones podemos usar at como preposición de lugar es básicamente cuando hablamos sobre y dice a specific point or place cuando hablamos sobre un lugar específico donde nos encontramos alright? cuando mencionamos un lugar específico donde nos encontramos for example it says we use at to describe a very specific point or place for example alright? so take a look at this one ah hazel is here hi hazel help me read the example ya está claro ayúdenme a leer el ejemplo por eso the postman eats at the door ok thank you alright it says the postman is at the door es como el cartero está en la puerta entonces acá at tiene como significado o traducción en right? that's what it is good que estamos haciendo o describiendo en esa oración básicamente estamos describiendo un lugar específico donde esta persona se encuentra right? another example ah kelly help me a reading please ok there is a supermarket at the end of the street ok thank you ah take a look at that one dice hay un supermercado al final de la calle so básicamente que estamos haciendo ahí estamos dando un lugar específico donde se encuentra right dicho establecimiento so in that case we can use at recuerden para especificar donde se encuentra alguien o algo right just to mention the specific place alright and we got dicho yes una una consultita dijo que postman significa cartero yes si ok gracias thank you ok good and we got the next example so let me see Jesus everybody is like a listener today darlin help me read in the third example please there is a supermarket at that end of that instrument ok read the next one please darlin dígame la oración que le sigue por favor ok he is at that that restaurant ok thank you so it says he is at the restaurant entonces que estamos haciendo ahí estamos describiendo el lugar específico donde esta persona se encuentra right so basically this is the way how alright we use at in this case tenemos varios usos para at pero este es como el primero ok el más esencial yeah darling o sea que ahí dice él está en el restaurante that's correct ok at recuerden como primer uso como preposición del lugar sirve para describir donde nos encontramos o donde alguien más se encuentra ok es para dar una educación específica no inclusive para objetos si quiere especificar donde se encuentra un objeto right puede usar at también no hay ningún problema ok yeah alright good so that's the first use alright when it comes to the preposition at now let's move on bueno vamos a movernos ok so this here it comes the second use of at ahí aquí tenemos el otro uso de at alright Norma help me at reading that part please ok we use at when we mention an exact address ok address 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 ok very good que dice entonces dice we use at when we mention an exact address usamos at cuando mencionamos una dirección exacta esto es más que todo pues cuando damos una dirección de donde trabajamos de donde vivimos o de alguien más right entonces ahí usamos at for example right so take a look a dash one let me see Ruth ayúdeme there por favor Ruth are you there okay all right the example Ruth marcos lives lives at eat 55 55 oxford street street okay thank you all right thank you it's us marcos lives at 55 oxford street que estamos dando ahí básicamente estamos dando la dirección exacta okay donde vive esta persona okay so that's a slide away in which we can use at básicamente cuando nosotros estamos dando el nombre de la calle estamos dando el número de casa por así decirlo right entonces ahí en ese caso cuando ya incluimos hasta el número de casa en la dirección es cuando usamos at ok it's when we use at under example all right vamos a ver qué dice en este apartado acá let me see ah natalie you're there you're back ok no problem ok good who else is in here ah i mean tamara is here also tamara is here also ok cool perfect hi tamara tamara are you listening to me ok let me see uh patricia gabriela are you there jesus christ where is everybody ok good uh patricia podría ayudarme a leer esa parte por favor si que ok no problem moisés encargará entonces ok moisés help me out reading please just just because it's friday and natalie is not completely here so ok so it's fried meh exactly alright read the last part please ok but the with the bold typing yeah bold letter yeah those ones typography or how do you say whatever whatever ok ok if we no if we don't if we don't know the exact address that one yeah yeah right if we only know the name of the street then we use on as the preposition now ok there you go thank you listen period period and finish ok listen up guys if you only know listen if you only know the name of the street but you don't know the exact address of a place I mean somebody else address right you cannot just at use the preposition on ok entonces que dice ahí si no sabemos la dirección exacta de alguien en este caso pero se sabe el nombre de la calle donde esta persona vive entonces ahí no podemos usar at usamos on ok por ejemplo mark lives on Oxford street entonces ahí básicamente que estamos haciendo ok si ven ahí básicamente solo mencionamos el nombre de la calle nada más entonces recuerden una calle puede ser super larga right extensa entonces ahí no estamos meramente especificando donde exactamente vive la persona entonces cuando no tenemos una dirección exacta no usamos at usamos on ok keep that on mind please until here do we have any question hasta acá tenemos alguna pregunta duda comentario related to this is everything getting clear ok so yes everything is getting clear supongo que todo va quedando super claro así que try to copy that guys and let me know when you finish so I can move on ok me avisan cuando terminen de copiar y así podemos avanzar a la siguiente ahora si me escucha Tamara ok perfect ahora si Tamara me escucha perdón por el retraso pero ya estoy aquí ok y así como que ah Tamara está aquí ok ayúdenme a leer y así como que ok lo siento no escuchamos nada entonces me puse rapidito a copiar that's ok that's ok great so guys if you have already finished copying this let's move vámonos entonces at en qué otras situaciones podemos utilizar at ok podemos utilizar at para mencionar eventos específicos en donde nos podemos encontrar ok for example it's us guys we use the preposition at to describe listen to describe being present at an event ok entonces usamos at para describir el hecho de estar en un evento ok cuando estamos en un evento for for example right Manuel help me read in this example voy ahorita I am party I am at party right now ok thank you listen up I am I am a party right now I mean estoy en una fiesta ok ahorita ok so you see we are describing where we are at that moment ok good it's like in my town in my little town here there is like the end of the fiestas patronales you got a couple of things here and everything there are orchestras that's cool and I'm here being responsible desiring to be there but I am you know responsible adult so alright anyways Norma help me reading this question Norma hello ok yeah she's there alright Norma help me reading the question please number two or number one no I mean the question number two yes number two where is David ok good where is David good hey sel answer to that question he is at a concert ok so he is at a concert right right ah it's he is he is in a concert right so there we are talking about specifically where this person is right right so there remember Si lo podemos usar, lo podríamos usar en preguntas y en respuestas. Yeah, yeah. It is applicable for questions only. También y en respuestas. Por ejemplo, en una pregunta yo le puedo hacer, Hazel, where are you at right now? Where are you at right now? ¿Qué le estoy preguntando ahí? Where are you at? Usted me puede decir, I am at home. Y ahí está la respuesta. So, where are you at? Es como, ah, ¿dónde estás? ¿En dónde está? Right? Aquí con el at, lo que estoy haciendo es tratando de que usted me dé una respuesta específica, un lugar específico donde se encuentra en este instante. Entonces, ahí en la respuesta, si ve, acá llevamos at. Cuando dice, I am at home. Estoy en casa. Right? So, you see? Entonces, ahí podemos usar también en pregunta y en la respuesta a esa pregunta. Right? Okay, good. Y el on lo podríamos utilizar, pero solo en direcciones. On lo podemos utilizar cuando mencionamos una dirección que no es exacta. De hecho, ya vamos a ver los otros usos que tiene on, porque no solamente sirve para eso, sino para otras cosas más, que ya más adelante se las vamos a presentar acá. ¿Ok? Ok. Alright. Excellent. So, let's continue with this. Alright. Y esto es lo que ustedes tienen en el manual. So, tienen at y dice, at the meeting room. Right? Entonces, ahí, ¿qué estamos denotando? Un lugar específico. Right? At the meeting room. At work, en el trabajo. At the bank, en el banco. Entonces, ahí es cuando mencionamos lugares específicos donde nos encontramos. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden decir, I am at work. Ah, estoy en el trabajo. ¿Ok? So, that's the way how you get it. So, this is the way how, guys, you get it. Right? Okay. Perfect. Bueno, eso en cuanto a los usos de at. I don't know, guys, if you have any question. No sé si tenemos alguna pregunta. No? Everything okay? No. Alright. Excellent. Now, let's move on. Okay. Ahora vamos a comenzar con los usos de in. Como preposición del lugar. In. Alright. Y luego dice, in. Enclosed space, a large place with boundaries. Alright. So, this is like the first use that we got related to this preposición. So, Julia, can you please help me out reading the definition that we got there of in? Okay. Okay. In. Enclosed space, a large place with boundaries. We use the preposición. Uh-huh. Hello? Continue, continue. Sorry. We use the preposición in for an enclosed space or a place which is surrounded by boundaries. Okay. Thank you. Thank you. Alright. It says, guys. We use the preposición in for an enclosed space or a place which is surrounded by boundaries. ¿Qué significa boundaries? Límites o frontera. Right? A eso se refiere. Okay? It's like the border. So, ¿en qué situaciones usamos in? Entonces, cuando mencionamos, listen, cuando mencionamos que nos encontramos, listen up, que nos encontramos en un lugar encerrado. ¿Ok? Cuando nos encontramos en un lugar encerrado. Alright. O al menos en un lugar que sabemos que tiene su zona limítrofe, por así decirlo. Como por ejemplo, un parque. Sabemos que tiene, si estamos dentro del parque, tiene su zona limítrofe. Entonces, podemos decir, in the parque. ¿Ok? Para hacer referencia que estamos dentro. ¿Ok? So, it's just for you guys to have an idea. ¿Ok? So, take a look at the examples in here. Alright. So, for this one, Tamara, help me at reading. Ah, Tamara's late. Are you there, Tamara? Ah, yeah, she's there. The dog is in the garden. Ok, thank you. Take a look at that one. The dog is in the garden. Alright. So, what is that? The garden is an enclosed space. Entonces, ahí, la palabra garden, right? Si decimos, el perro está en el jardín, ya es un lugar con su zona limítrofe, right? Entonces, si está dentro, es cuando decimos in, right? So, in that situation. Alright. That one related to the first example. Now, let's read the second one. Manuel. Boy. I have an apple in the bag. In my bag. Okay. In my bag. There you go. I have an apple in my bag. Okay. Thank you, Manuel. Alright. Listen. I have an apple in my bag. Ah, tengo una manzana en mi bolsa. Alright. Posiblemente llevo una bolsa y dentro está una manzana. So, ¿por qué in? Recuerden. Porque si estamos hablando de un lugar, está dentro de un lugar. Right? Inside of something. So, that's the reason why you got in. Alright. So, we got the next example. So, two, two, two. Kelly. Dave's car. Kelly dijo a t-shirt. Yeah. Yeah. Dave's car is in the parking lot. Okay. Okay. Thank you. So, take a look at this one. Dave's car is in the parking lot. Right? Ah. El carro de David. El carro de David. Está en el parqueo. Right? So, it's in the parking lot. Recuerden. Si está dentro. Entonces, usamos in. Right? So, this is like pretty easy to get. I guess you have gotten that one like pretty easy. Right? Recuerden. Si mencionamos un lugar. Okay? Listen. Si mencionamos un lugar que es encerrado. Alright? An enclosed space. Or a place with boundaries. Podemos usar in. Okay? Okay. Great. Let's move. Vamos a movernos acá. Are you still copying? ¿Todavía están copiando? ¿O puedo pasar a la siguiente? Espérenme. La última me falta. Okay. Good. Let me know, please. When you finish. De esa edad, sí, sí, tengo un montón de energía. Gracias. Okay. All right. So, let's move. Okay. Let's go. Oh, you got another one. Tenemos otra relación. Hazel, tell me a reading, please. Let's go for a walk in the forest. Let's go for a walk in the forest. Okay. There you go. Thank you. Hey, ¿por qué me parece, Dennis? Ah, tienen, están en la otra cámara. Okay. There you go. So, it says, let's go for a walk in the forest. Okay. Okay. Y como ya estamos mencionando, en el bosque, como se va a submergir, en el bosque, right? Por eso utilizamos in, all right? Member, okay? Just because it's space. Desde ahí estamos en un lugar, por así decirlo, encerrado. Entonces, por eso utilizamos in. Okay. Good. Let's move. Okay. This is another way of using in. It says, we use in with towns and cities. Usamos in para mencionar pueblos y ciudades. Aquí inclusive podemos mencionar países. Okay. Podemos mencionar países. Pueblos, ciudades, países. Okay. All right. And it says, a very common use of the preposition is, it's for towns and cities, right? For example, all right? We got this one. Darling, help me out of reading. I am in San Miguel. Okay. Thank you. So you say, I am in San Miguel. So, it's como estoy en San Miguel, right? So, ahí ya recordemos. Mencionamos in cuando hablamos de ciudades, right? Okay, so we got another one in here. Let me see. Criscia, are you as a listener? Are you there, Criscia? Tan, 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 tan. Ay, está como oyente también. Okay. Tan, tan, tan. And Mauricio also. You got a lot of people like us all in there. Okay, Norma, tell me a reading. You live in San Salvador City. Okay, there you go. So, you live in San Salvador City. So, in that case, you use the preposition in when it comes to names of cities, right? All right. Now, let's move and take a look at the last one. It says, she is in Ilopango, just to put it this way, right? Entonces, toda vez que mencionemos, remember, toda vez que mencionemos una ciudad, un pueblo o un país, right, que nos encontremos en ese caso, podemos entonces usar la preposición in, okay? Good. Until here, guys, do you have any question? Hasta acá tenemos alguna pregunta. O, everything is okay until here? O, todo está claro? And I love when you keep silent. Me hace pensar que todo está súper excelente. Así que, I'm glad, man. I'm glad when it comes to that. All right. Let's move on, guys. Movámonos, entonces. And this is what you have in the manual. Y esto es parte de lo que tienen en el manual. Cuando dice in. In El Salvador. Ahí es cuando ya mencionamos un país, right? In El Salvador. In Honduras. In the United States. In Mexico. In Spain. In France. Right? And then we dice in San Salvador. Ahí es cuando ya mencionamos una ciudad, right? In the park. Ah, cuando ya mencionamos un lugar. Enclosed, right? Que a pesar de que es un lugar no encerrado, por así decirlo, porque no tiene paredes, por así decirlo, pero tiene boundaries, right? Tiene zonas limítrofes. Estamos dentro, entonces sí podemos usar in. Y luego dice in the neighborhood. En el vecindario. Right? Ahí es cuando estamos dentro de. ¿Vecindario? Yeah. Neighborhood means vecindario. ¿Qué montón de letras llenas? Yeah. Tiene varias letras. En el vecindario. En el español. Yeah. Y bueno, lo puedes decir. In my neighborhood también lo puedes tomar como A en mi colonia, right? That's like your surrounding, right? Ahí estamos hablando de su entorno, por así decirlo. Bien, es la palabra neighbor, que significa vecinos, right? Sí, sigo. Bueno, alguien de acá comentaba que no hablaba con los vecinos. Creo que Tamara era. ¿Por qué no pasa ahí Tamara o por qué no los conoce? No, es que aquí, no sé, todos somos bien extraños. No, no nos hablamos ni nada, pero si algún vecino necesita ayuda, o sea, sí nos ayudamos. Ah. Pero, por ejemplo, a la par no tengo vecino. Enfrente no tengo vecino. El vecino más próximo es al lado, pero está como a media cuadra. Y atrás, sí tengo vecino, pero o sea, la entrada está por el lado, la entrada de ellos está por el lado del otro pasaje. Entonces, no, no hay manera de confincirla. Ok, got it, got it. Ok, lo entiendo bien. No es como que, ah, y usted así como, ah, me está dando un ataque y el vecino, que se alivie vecina. No, sí, siempre, no, siempre estamos pendientes, pues, en los vecinos, pero no es como en otros vecindarios que se hablan o salen, no sé, en la tarde a hablar un rato o algo, no, aquí no sé, es como raro. Es como dice Moisés, gossiping. All right, yeah, man, I understand. Ok, that's cool, that's cool. Es better to keep, you know, like, your whole information to yourself. That's good. Ok, great. So, básicamente, entonces, esos son los usos que tenemos de in, right, as a preposition of place. Now, let's move on. Ahora vamos a ver los usos de on, ok, y acá dice for a surface. ¿A qué se refiere con esto? All right, take a look at this. Dice, the preposition on is often used to describe a surface. Es básicamente usada para describir una superficie. A eso se refiere con surface. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando mencionamos que algo está sobre algo más. All right? That's basically what it tries to say in here. Es cuando hablamos de que algo o alguien está sobre algo. Ok? For example. All right. So, take a look at this. This one. Let me see. Fatima, are you there? Can you help me out reading this example? There is a clock on the wall. Ok, thank you. There is a clock on the wall. Es como, ah, I mean, hay un reloj sobre la pared. Right? O en la pared. Puede ser interpretada de ambas formas. Right? So, you got it like this. Okay. Now, take a look at this example also. Ruth, help me out reading this one, please. The second one. There is a bag on the floor. Ok, thank you. There is a bag on the floor. Ah, I mean, hay una bolsa sobre el piso. O en el piso. Right? Entonces, ahí es cuando está sobre algo. Right? Good. So, take a look at the third example here. Uh-huh. Let me see. Natalie? You're up to now, Natalie? Yes, I can participate now. Ok, there you go. I mean, the last one, right? Yeah, the last one. Uh-huh. My books are on the table. Hmm, ok. Very good. There you go. My books are on the table. Right? So, es como, mis libros están sobre la mesa. Ok. Good. Alright, guys. Recuerden. El primer uso que tenemos de on es cuando mencionamos que estamos sobre una superficie o algo está sobre una superficie. Right? You got it this way. Cool. Uh-huh. Did you finish copying the examples? Or are you still writing? Sí. Ok. Sí. Perfect. Let's continue. It says the second use of on. When something is attached to something else or someone. Ok. 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 So, take a look at this short definition. Kelly, can you please be kind and read this part? Ok. If something is physically attached or joined to something else, then we use the preposition on example. ¿A qué nos referimos con esto? Si algo está físicamente adherido o unido a algo más, entonces podemos usar la preposición on. ¿A qué se refiere con esto? Va. Se refiere a esto. For example. She wears a ring on her finger. Ah. Ella usa un anillo en su dedo. Entonces, ahí es que algo está adherido, right? A alguien. Entonces, ahí podemos usar on. Right? When it comes to expressions like that. Another example that we can get from here. So, let me see. We don't have that much in here. Tum, tum, tum. Give me a second. Hazel. Help me reading, please. He wears a watch on his left hand. All right. It says, he wears a watch on his left hand. Ah. Él usa un reloj en su mano. Bueno, ¿qué? Izquierda. Exactly. Izquierda. Y te acabo de ver así. Ah, esta es la izquierda. Okay. Great. So, you gotta like that, right? So, entonces, ahí estamos hablando de algo adherido, right? Good. Guys, do you have any question related to this? Vamos comprendiendo en este aspecto. Tenemos alguna pregunta, duda. ¿Qué tal? Eso es cuando tiene una relación o una conducción y, digamos, por ejemplo, quiero referir como persona. Ahora, si la escucho mejor. Ella es como mi hermana. Cuando le referimos a conexiones entre mis ojos, no. No, ahí no, porque digamos que no hay ningún tipo de ambiente como para poder usar on. O sea, porque on, ahí más que todo se refiere a estar sobre algo o en algo. Entonces, y si mencionaste como una hermana más o algún familiar o algo por el estilo, tendría que depender del contexto que esté refiriéndose a esa persona. ¿Cuál es la persona que está en la descripción sobre algo que su hermana pueda estar usando, right? O una persona adicional que pueda estar usando. Entonces, ahí sí no hay problema. Podemos usar on, right? Por ejemplo, supongamos que usted tiene una hermana y se compra así un vestido bien bonito, ¿ok? Entonces, puede decir usted. She looks beautiful on that red dress. Supongamos que el vestido es rojo. Ah, lo puede poner así, mire. She looks beautiful on that red dress. Ah, se ve bonita en ese vestido rojo. ¿You see? Entonces, ahí podemos usar on, right? Aquí podemos usar on. Haciendo referencia de que el vestido, ella tiene el vestido, right? Puesto. Sí, ahí no hay como una estructura. ¿Hola? Ahí no hay ninguna estructura. No, 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 no. Aquí no sigue ningún patrón de estructura fija. Aquí va a depender de acuerdo a la situación en la que usted esté hablando. Sí. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es, digamos, a qué nos estamos refiriendo. O en qué situación estamos hablando. Porque pueda que, dependiendo de la situación, ya no pueda usted usar on, sino que in. O tal vez, at. ¿Ok? ¿Cómo así? ¿A qué me refiero con eso? Va, listen. Con esto, vamos a ver. Usted puede decir, mire. Voy a poner tres ejemplos acá. Le voy a poner acá. Hazel is in the beach. Hazel is at the beach. Hazel is on the beach. ¿Cree que las tres son correctas? Do you guys think the three sentences are correct? ¿Creen esto para todos? ¿Creen que las tres están correctas? Teacher, ahí dice, Axel está en la playa. Ya, pongámoslo de ese modo. Ok. Ajá. Pero, a lo que voy es, ¿creen que las tres oraciones están correctas? Yes, o no. Y, digamos, en is, es cuando decimos que estamos dentro de un lugar. El a es cuando estamos hablando de un lugar en específico, que hablamos en la playa. Y el o es cuando, cuando estamos en, quiero ver. Sería, Axel está sobre la playa. Ahí llegó. Ok. Por ahí va la cosa, Hazel and Darling. Listen, las tres son correctas. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Pues, parte de lo que dijo Hazel es correcto. Va. Si decimos, Hazel is at the beach, at the beach, es cuando estamos mencionando el lugar específico donde Hazel se encuentra. ¿Ok? Si decimos, Hazel is at the beach, significa que Hazel posiblemente anda bañando en ese momento. Está dentro de la playa. ¿Ok? Dentro. ¿Ok? Y si decimos, Hazel is at the beach, posiblemente Hazel ande caminando a la orilla de la playa. ¿Ok? Ya llegó. Entonces, a esa es como la interpretación que se le puede dar. Entonces, he acá el por qué es necesario entender cada uno de los usos de las preposiciones. Porque cada uno cumple su función. ¿Ok? So, de ahí para que la tengamos en cuenta. ¿Ok? There you go. So, I am going to stop. And let's continue. Check this out, guys. It says, close to a river or beach. Dice, if something is directly next to a river, then we use the preposition on. Lo que les mencionaba. Dice, si algo está a la par, por así decirlo, o próximo, un río, entonces, por lo general, usamos on. For example, right, take a look at that one. Tamara, help me read it, please. She is on the Lampard River. Ok, there you go. You see? She is on the Lampard River. Ah, o sea, ella está, por así decirlo, a la orilla. Y cuando estamos mencionando que está a la orilla del río. Right? Si decimos, in the Lampard River, posiblemente esta persona dentro. All right? So, this is the way, guys, how we get it. Okay? Okay. Great. So, let's move. All right. We got another one in here. Fatima, can you marry him, please? Hi, teacher. Hi. ¿Cuál de los dos? The second one, please. I am on Rio Grande in San Miguel. Okay. There you go. Thank you. Entonces, ahí recuerden, es cuando estamos a la orilla. Right? On the shore of a river. Or even on the shore of a beach. Okay. Good. So, take a look at that one. He is on El Espinovich. Ahí es cuando ya estamos sobre la playa. Right? So, probably you're walking on the sand along the beach. All right. Good. So, we got it this way, guys. On El Espinovich. Have you guys gone to that beach? ¿Alguien ha ido a esa playa? No. Nobody. Jesus Christ. Okay. No. Nobody comes to Oriente. Estamos mal, dice. There you go. No, man. Most of the people prefer to go, like, you know, like, bitches, like, the ones that are along La Libertad. Y, like, somehow, they're, like, everything is better there. More expensive, but, ah, a little bit better. Okay. Good. Así que, no, probably, no se preocupen que igual, you know, we. And you know what? I got it, like, 45 minutes away from my house, so it's not that far. And the last time I went, like, the last time I went is, like, like, three years ago. Jesus. Okay, anyways, so these are, guys, basically, the main uses that we got for these prepositions. Entonces, esto es como lo más relevante que tenemos de estas preposiciones de lugar. All right? Good. So, now I am going to stop sharing this. Y acá tienen como lo que tienen en el manual, right? On 4th Avenue, on the corner, on the street. Cuando decimos on 4th Avenue, recuerden, cuando estamos mencionando el nombre de una calle, all right? O avenida, pero que no conocemos una dirección exacta de la persona o el lugar donde pretendemos llegar, por así decirlo. All right? And then we got on the corner, un lugar específico, on the street, sobre un lugar, right? Entonces, recuerden, no podemos decir, I am in the street. Se dice, I am on the street. Más que todo, right? Porque estamos sobre la carretera. So, this is the way, guys, how you get this. Okay, good. So, now I am going to stop sharing this. And let's go straight, guys, to the manual. Ahora sí, vámonos directo al manual. And in the manual, I want you guys to open up the page 38. Vámonos a la página. No, 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 no. 39. 39. 39 in your manuals. Let me share this. Okay. On here. On this one. Okay. And in here, guys, we got a short map. Y aquí tenemos un pequeño mapa. Dice, listen to your teacher read the following places from the map. We are not going to read this. Tenemos como un pequeño mapa acá. Dice, tenemos bank. We got a sport palace. School. Mall. Barak. The church. The city hall. The book world. This is like a kind of library. A roast company. Restaurant. Okay. Y acá tenemos Roosevelt Street. Barrios Street. Y tenemos first avenue and second avenue. Okay. Good. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá dice, en la parte tres. Per word. Use the map to answer the questions below. Use el mapa para responder las preguntas a continuación. Dice, which street is the restaurant on? ¿Sobre qué calle está el restaurante? Entonces, el restaurante, si lo notan, está acá. Y esta es la calle en el que está el restaurante. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? ¿Dónde vas a la historia? Vaya, vamos a hacerlo con respuestas completas. Por ejemplo. ¿Qué es la respuesta? Restaurante. Ajá. The restaurant is on Roosevelt Street. Exactly. And we got a list. Y ahí tenemos la respuesta a esa pregunta. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en cómo nosotros vamos a desarrollar esa actividad. Los voy a mandar a trabajar en las salas con estas preguntas. Cuando terminen esas preguntas, necesito que se vean a la siguiente página. ¿Ok? Jump onto the next page. And it says, Acá lo que me van a hacer es complementar estas oraciones usando ya sea in, on, or at. Dependiendo, ¿ok? Dependiendo de la situación que se presenta en cada uno de ellas. ¿Ok? Así que ya conocemos los usos de cada uno de ellas. Así que eso es lo que vamos a desarrollar en este momento. Luego les voy a decir qué otra actividad vamos a hacer con relación a esto. ¿Ok? Porque veo muchos que están como listeners. Let me see. Julia. Natalie. Ok, perfecto. Natalie, can you participate? Ok, cool. Mauricio, what about you, Mauricio? Can you participate? Because you got a couple of days with no participations. Supongo que todavía no. Fátima, can you participate? Hola, me habló. No, Manuel. Estaba hablándole a Mauricio para ver si podía participar en la actividad. Excuse me, teacher. Which page? Alright. The page is going to be 39 and 40. 39 and 40. 39 y 40. Thank you. Ok. Can I do it? Let me see. Did it do? Patricia, supongo que no va a participar. Desconecto el audio. Kelly. Are you there, Kelly? Ah, yeah. Yes, T-Share. Perfecto. Entonces, voy a asignar las salas. Los breakout rooms. So, just give me one second, guys. Peace. 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 ok great let's open up the breakout rooms guys and let's go to work on that please thank you ok let me see I'm going to change thank you Julio, ¿estás ahí? Julio, ¿estás ahí? Juan, ok. Hazel, ¿qué es usted, Hazel? Estaba con Darly. Sí, 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 ahí ya la mandé. Es que me parece Hazel, pero no sé por qué. No me parece nada. ¿Cómo que no? Ahí está, ¿y ahora? Tampoco. ¿Cómo que tampoco? Página 39. Ya voy a llegar para ver el manual. Pero voy a presentar. Bueno, entonces, la primera ya la dijo el dicho. La segunda dice, which street in the city, Hal-Om? Sí, on 2nd Avenue. Sí, on 2nd Avenue. Yes. Yes. I have a question. And the... 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 The tree, ajá. Is correct, say, between, on 2nd and 1st Avenue. ¿O no? Mmm... ¿O no? Ah, y esa está... Esa está centrada entre las dos calles principales, se podría decir. Ajá, está... ¿Cómo cuando a los salvadoreños decimos que tal tienda está entre la Roosevelt y la... Ajá. La 25. Cabal. Ajá. Entonces sería entre... Ajá, porque también está el Barrio Street. No, pero solo sería de usar... Oh, y Roosevelt. Solo la second y la first, ¿verdad? First, entonces sería entre... Entre la... Ay, pero ¿cómo se dice? Between. No. Sería on, is, on, first y second Avenue. ¿Qué? Between. ¿Qué opina, teacher? Ayúdanos. Porque no podemos... Puede poner... Puede poner también on, si lo desea, tal y como dice Julia. No hay ningún inconveniente. Ok. Usando las dos direcciones. Sí, lo puede hacer también y puede también usar between. No hay ningún inconveniente. Ok. Ok. Y hay ningún inconveniente. No hay ningún... No hay ningún mamu. No hay ningún problema. Y el siguiente ejemplo. Después vamos a la cuarenta, página cuarenta. Yes. I work in the bank that is. Como estamos dando una dirección específica, creo que es el primero que dio el título. Es Atva. I work in the bank that is at First Avenue en Barrio Street. ¿Verdad, Norma, Julia? Ahí estaría on, porque estábamos diciendo de la primera venida. La primera venida. Vale. Hola, hola, el primero. Porque si miran en el número cuatro, sale el ejemplo, dice on four avenida, entonces es la cuarta avenida. Y aquí dice, it's on first avenida, es la primera avenida. It's on. Va. La segunda. Day factor is lo que es la libertad. Day factor is lo que es la libertad. Ah, qué bueno. Teacher, hello. Hi. Hi. ¿Cómo vamos? Ya terminamos. Finish. Everything? Sí. Sí. Okay, great. So, with you, I'm going to test out the next part then. All right, so you did the part five, right? Also. Yes. Okay, great. Teacher, pero creo que hay un error. En la número seis ya está la respuesta. Sí. ¿Verdad? Esa sí ya está la respuesta. Ah, ¿verdad? Ah, Jesus. Exactly. All right. ¿Qué voy a querer de ustedes? Listen up. En este caso, quiero que entre las tres, y los demás ahorita están atascados, no sé por qué, en las preguntas. Pero, en su caso, chicos, quiero que me hagan una pequeña mini conversation en la cual ustedes necesito que pregunten, where do you work? En el caso de, puede preguntarle a Tamara, hey, Tamara, where do you work? Tamara, necesito que en su respuesta usted me dé la dirección del lugar donde trabaja. Puede ser inventado. La idea es que podamos utilizar las preposiciones que estamos utilizando, ¿ok? Puede utilizar on para mencionar la calle, puede utilizar at para mencionar el número de edificio, lo que sea donde trabaja. Puede ser in para referirse al municipio donde está ubicado el lugar, ¿verdad? O sea, la idea es que podamos crear preguntas y respuestas dependiendo de la ubicación, ¿ok? It's just like a small conversation about you guys, ¿ok? No sé si me captan la idea de lo que les estoy diciendo. Sí. ¿Tenemos que poner una por cada una o solo una? No, lo que pueden hacer es una por cada una. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, Natalie, si usted comienza, puede decirle, hey, Tamara, where do you work? I mean, Tamara puede decir, I mean, I work, listen, I work at, puede mencionar un nombre de, por ejemplo, I work at Super Selectos, that is on Main Street over Roosevelt Avenue, number 54, just an example, ¿ok? And then Tamara tells you, hey, what about you, Natalie, where do you work? And you start the same thing, ¿right? Y posiblemente le pueda preguntar, ¿en, where is that place located? What is the name of the city, all right? Soy ahí, incluí, in, I mean, the name of the city is, all right, or is located in, y pueden mencionar un, un, una ciudad, un municipio, something like that, ¿ok? The idea is like to, 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 to practice, ¿ok? Dos ones. Solo una conversación, sí, entre los tres. Exactly. Y a Gladys, ahí, para que participe, le puedan decir, hey, Gladys, how can I get to your work? ¿Cómo llego a su trabajo? Y Gladys le dice, ah. Y ahí comienza con las proposiciones, ¿ok? Ah, take the first avenue, on the corner, you will find a mango tree, so there I work. Okay. Ya ven, that's the idea, ¿ok? Okay. All right, great. Thank you. Okay. Espera, me la vamos a preguntar al teacher, ya que está aquí. Teacher. Ah. Mire, el parque, estamos viendo, estamos descifrando el parque. Okay. Porque, porque el parque está en medio, entonces, nosotros hemos puesto que el parque está entre la primera y la segunda. Está bien así. Está bien así. Podríamos dejarlo así. Ajá. The parque está en medio. Okay. Okay. The parque is between. Between, ¿verdad? Okay. Okay, perfect. Okay. Darlene, ¿ya lo copiaste? No, ahorita. No, ahorita. A ver. Tell him that we are. en el cuarto de reunión cuarto encerrado y por lo general en las compañías son bien encerrados esos cuartos el in también el film que estamos en en el cuarto de reunión en el cuarto de reunión ya tendríamos las seis yo creo que ya terminamos perfect, if you have already finished pasemos a la última actividad ¿cuál es la última? ok, great ¿cuál es la última? buena pregunta la última actividad va a ser en la que ustedes tres me van a crear una serie de preguntas a modo de conversación unas dos preguntas cada una ¿qué es lo que quiero que pregunten? necesito que pregunten sobre dónde viven dónde trabajan obviamente pueden dar una información adicional no tiene que ser cierta pero por ejemplo una pequeña conversación en la que Norma le puede preguntar a usted Kelly hey Kelly where do you live? ah, usted le puede decir ah I live in soy a pango por ejemplo ok ahí estamos usando la preposición in y luego usted le puede decir no mentiría y luego le dice ya viví ahí pues no no, 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 nada que ver bueno, luego usted le devuelve la pregunta o se la hace a aquel I mean a Julia le dice hey Julia where do you live? y Julia le dice como I work in what? Antigua Cuscatlán just to put an example right? entonces ahí la idea es que podamos ir practicando las preposiciones y luego Julia le puede preguntar a Norma hey Norma and where is your work's address? ah cuál es la dirección de tu lugar de trabajo y Norma le puede decir ah my job is on Roosevelt Avenue house number five for example entonces ahí podemos hacerlo así o solo mencionar la Roosevelt un lugar pero si ya lo quiere hacer bien específico usarlo at right? I mean my my work is at at house 55 on Roosevelt Avenue entonces ahí estamos practicando at y uno la idea es que podamos practicar that ok just a couple of questions ok ok great darling hello lo puso lo ha puesto ya lo puse no teacher vamos por la mitad apurémonos que todavía nos falta una tarea miren que estamos en la última página ya ah that's cool that's cool bueno entonces en la tres quiero ver we see you at point ah bien porque estamos hablando de de un lugar específico no 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 ¿Darling? Hola, hola. ¿Qué dejamos ahí? Vale, yo pienso que es IN en los dos. A mí se me hace que podría, en la primera podría ser IN y en la segunda podría ser AT. AT, ok. Yo digo, ¿verdad? Porque ya nos referimos en un lugar en específico que es la cafetería, pero no sé si dejarlo así. Si quiere, pongámosle AT y ON. O IN me dijo, ¿verdad? IN y YAD, ¿verdad? Ok. Vale, entonces sería IN y YAD. Yo creo que es al revés. Al revés. Sí, porque dice, o en la cafetería, o sea que dentro de la cafetería. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Sí, tenés razón. ¿Verdad que sí? María Ann. Sí. Sí, porque la verdad no sé qué significa training room, pero dice ellos están en la, no sé qué, o en la cafetería. Es que dice, la veo, dice, en la sala de entrenamiento o en la cafetería. Entonces, yo por eso dejé at y en la otra in. Así lo dejé porque at es dentro de la sala y in en la cafetería. ¿Verdad? Si los dos lugares pueden ser tomados como específicos. Es que confunde eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice el contexto? Te veo, te veo en la sala de entrenamiento o en, o en la cafetería. Ok. ¿No le parece que esas dos formas son básicamente lugares específicos? Sí, vean. Entonces no se compliquen. Entonces no se compliquen. Entonces no se compliquen. Es uno solo. Sería, we see you at training room or at the cafetería. Exactly. Ok. Va en la cuatro. En la cuatro no sé si es in. Dice, pera. Dice, Ana. Ajá. Ay, redondo. Sería, eh, Rhodes. No. Teacher, how do you say redondel? How do you say redondel? Roundabout. 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 Between roundabouts, Maferrer and Luceo. Is my address the word? By any chance, Manuel no estaba acá, ¿verdad? Con ustedes, o sí? No, no. Crisia y Ruth, sí, pero ya no, no, no. No están. Ajá. Ok. Cris, sí, está perdido. Cris, ya empezó saludando y ya no la escuchamos. Y yo saludé a Ruth, pero ya no. Ok, ok. Ay, entonces yo estaba en el cinco. Vamos a ver. Julia. Where is your address? Where is the word? Where is? Where do you work address? Or where do you address work? Teacher? Your address. Or your work's address. Your work's address. Your work's address. My work's address at 35 Avenue South, number 640, neighborhood Flor Blanca, San Salvador. 35 Avenue South, number 640, colonia Flor Blanca. Nice, nice, nice. Estoy mal. No, that's all cool. It's okay. Very nice. It's okay, it's okay. Where do you work? Flor Blanca. Julia? What? Where do you work? Where do you work? The name? The name of your company. Is centro, ¿el nombre de la compañía? Yes. Ah, is centro contable computarizado SRCV. No. Boyito, ese lugar lo he escuchado ya en esta zona. No, no. Si ya lo he escuchado. No, centro contable computarizado de SRCV. ¿Cómo computarizado? Sí, sí, sí. Sí, 13. Sí, sí, sí. No hay alguno en la zona de Usulután. No. A ver. Es que sí me suena a que antes cerca de mi trabajo había uno que sí más o menos era extraño, ¿verdad? O quizás tenemos nombres similares con diferentes... Ok, we finished. Ok, perfect, perfect. Bueno, creo que sí, ahora sí, entonces vámonos a la main section. Si ya terminaron, because I need to corroborate some information with you guys, ¿ok? Let's go. Ok. ¡Gracias! All right, so everybody's back, I guess. Oh, yeah, everybody's back. All right, guys, what we are going to do, so basically we are going to check what you got with... Give me one second. The activities that you were developing Oh, where is it? Ah, here it is In the manual Alright, let's go down On here Okay, on here We've got the first activity here, guys So let's check what you got So La primera, ya la teníamos, right? What about the second one? Dice, which street is the city hall on? ¿Qué colocaron ustedes? The city hall Is on Roosevelt Street On? On? ¿Así? Yes On Roosevelt Street Does everybody got that one? Todos tienen esa Ok Vamos a elaborar esta parte Sí, subimos acá, dice The city hall is Ok On Roosevelt Street Great Ok, perfect This is the way Ok, great What about number three? Dice Which street is the park on? ¿Cómo será la respuesta acá? Nosotros lo pusimos The park is Between Barrios Street And Roosevelt Street Barrios Street And Roosevelt Street Okay If you got it like this Eres is also correct Right Right Yeah There you go Uh-huh You can put it like that Ok If you got it like that Perfect Now let's jump onto that Next activity check-in That's one The sentences that you got here Ok Ok Kelly Please help me On reading number one Hey On I work in the band That is One First Avenue And Barrios Street On Ok Supongo que todos tienen On Ok Very good So basically This is the one Right Perfect Uh Let me see Who else Julia Help me A reading number two Is in Their Factory Is located In La Libertad Ok Excellent Ahí estamos mencionando Un departamento Right So In this case Recuerden Para departamentos Ciudades O países Usamos In Good Hazel Number three We See you At Ok Training room Or at The The Cafeteria 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 No No Cafeteria 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 Ahí vamos Ahí vamos Alright We need to practice on that Yeah Si Si vamos a mencionar Dos lugares De modo Específico Entonces acá sí Ambos pueden ser At Como en este caso Ok Aquí estamos mencionando Dos lugares específicos Aunque Aunque Indiquen lugares Encerrados Recuerden Pero si son específicos Que los estamos mencionando Entonces es At Ok Good Now The next one Norma Number Four Norma The Microphone I'm sorry Alright Ok Ana works In the Company That Is Hi In my phone In town Company In the Company That Is In Town In town Ok Good Good Yeah Gotta be In ¿Por qué? Porque estamos mencionando Un Pueblo Por así decirlo Right Para pueblos y ciudades Es in Remember Ok What about Number Five To Gladys Ok My Relatives Si My relatives My relatives Go to The mall That Is On Roswell Street Ok Very Good And It's On Roswell Street Ok Excellent And Tamara Tell him That We were At The Meeting Room With Everybody No Ok La Más Sencilla ¿Verdad? Esa fue la más difícil Ah La más difícil Ok Ya tenemos La preposición Ahí ¿Verdad? Ahí fue Un mistake Del Manual Y ahí ya Les aparece La preposición Right Son de las trampas Que nos ponen Para que ya A esta hora No volvamos A Despac Y usted Ay pero es que no puede ir On Tampoco At Porque ya hay un At ¿Verdad in? No Tampoco Me acuerdo que en un módulo de básico Uno también Alguien se me molestó así Tencher Pero es que ya no hay O qué poner ahí Si pongo At Ya está Si pongo In No da Pero tampoco On Entonces ¿Cuál es? Y yo Hay un error ahí Relájate Hay un error Ay Dios Cómo voy a saber I don't know That was funny That was funny For real That was funny Pasa Pasa Es válido Ay sí 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 Ok Great Guys If you remember We got a short practice Muchos hicieron Una Additional practice Con With the questions And everything Eso con relación A las preguntas La vamos a usar mañana De hecho Igual tenemos Una continuidad Si no me equivoco Mañana 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 Monday Monday On Monday On Monday Sorry Que le aproveche Mañana Ay no sea Nasty A él le gusta Pasar tiempo Con nosotros Por eso dice All right Y para los que no Pues Que se llenen Mucho de energías Que así el lunes Comenzamos igual Recuerden Listen Antes que nos vayamos Antes que nos retiremos Recuerden Posiblemente Sea el lunes Durante el día O a más tardar Martes Les va a llegar Lo de la encuesta De satisfacción Que les estaba mencionando Una vez Les llegue Por favor Me lo confirman En el grupo Teacher Ya me llegó La encuesta De satisfacción Es para corroborar La información Y el último día Tener todos Que les ha llegado Digamos La información Porque se han dado Casos en los que Ya en el desarrollo De la encuesta Me vienen a decir Teacher A mí no me mandaron La información Y yo así como que ¿Cómo que no? Entonces Para evitarnos eso Y recuerden La vamos a desarrollar El último día O sea el jueves En la clase ¿Ok? Entonces no la vayamos a hacer Cuando la recibamos Por favor ¿Ok? Solo me notifico ¿Qué número de tareas Nos hemos quedado? Ok Para el día de ayer Estábamos hasta la tarea 15 Ya con esta Quedaría la tarea 16 ¿Ok? Ok Recuerden Pueden El fin de semana Si ustedes quieren avanzar Con las tareas En la plataforma Hasta la 20 Lo pueden hacer Igual ahí también Está el examen De El examen final Que consta De cuatro partes Está en la última En la última sección Sección 4 También lo pueden hacer ¿Ok? Ese Tienen hasta el jueves En la noche Para poderlo desarrollar ¿Ok? Darling Creo que en su caso Darling Todo va bien Déjenme un segundo Aquí tengo la plataforma abierta Darling Sí Darling Solamente que Ah sí Sí Tienen 100% Hasta la tarea 15 Tienen 40% De la De esta semana Significa que me he hecho Dos tareas De Estas Así que vamos bien Vamos bien Darling ¿Ok? Entonces Para los demás Recuerden Sí o sí Tenemos hasta el jueves Para poder completar La plataforma Las tareas ¿Por qué? Porque ya una vez El módulo Se termine Igual El acceso Al 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 módulo A la plataforma Igual se va a sellar Entonces No quiero que se vayan a quedar ¿Ok? Que no completen Las Las tareas Y eso sea un pero Para que no puedan continuar Para el segundo módulo Entonces Tratemos de evitar Inconvenientes De ese De ese tipo ¿Ok? Y si tienen un espacio Pues pueden avanzar En En la plataforma ¿Ok? Good So Now I'm going to Pass the attendance list Guys And that's going to be Everything ¿Ok? So Just give me One second Darling Jasmine Present Ok David Rodolfo It's not here Dennis Adonai Alright Hey What happened To them? I love the Jeff Ah Ok Ahí está Got to talk Dennis Ok Good Fatima Daniela Is Fatima here? Ok I think She left Patricia Gabriela Patricia Patricia Okay So she's She's there Herbert Vidal Bueno Herbert Ya no Volvió a aparecer I don't know What happened To him Gladys Teresita Presente Teacher Ok Good Jose Roberto Never Met him Juana Hazel Hello Sanjice Ok Good Julia Yanira President All right Great Kelly Marcela Hey What is Kelly Ok Manuel Jose Present Teacher Ok Good Marvin Obed Alright So we got it here Miguel Angel Ok Mauricio Giovanni Ok So Mauricio Is there But I think You got it Something Moises Alberto Alright So Natalia Andrea Here Ok Great Norma Maritza Present Teacher Alright Norma Give me a couple Of extra minutes Right after the Class Ok I'm going to Have the feedback With you Thank you Ok Thank you Ok Ruth Noemi I think Ruth She's Within Ah no She's There Pensé que Tenía Problemas De audio Ruth Pero ya Ya la Escuché Tamara Lizette Present Teacher Ok Nice Walter Antonio Teacher Ok I saw The teacher At the night So No 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 Drunk No Drunk No Drunk But My 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 Debuting The guitar I I I No 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 A mí A mí Se me Hace Que por eso Es que Lo veo Medio Serio Ahí Medio Dormido Me Pegá Me Pegá Con Uno Con Uno Le Pegó Con Una Que me Tomé Era La Caja No Era Una Muy Bueno Ah Bueno No Ok And We Got The Last One William Alexander Which Is Not Here Alright Guys I Hope You Have A Wonderful Weekend Espera Tengan un Excelente Fin De Semana Alright Pueden Desfrutar Y Descansar Un Poco Y Nos Vemos El Lunes Ok Bye Everybody Adiós Adiós Buenas Noches Buenas Noches 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 Vamos A bailar También Noches Noches Saludos Saludos Feliz Semana Bye Bye Oh man That was Funny All right Just Give Me One Second Ok Great Norma Estos Extra Minutes Básicamente Son Para aclarar A lo mejor Cualquier Duda Que usted Pueda Tener Con Relación A las Clases Que Hemos Estado Viendo Algo Relacionado A la Plataforma Que Tenga Alguna Pregunta So Es Como Una Additional You Know Like Feedback Personalizada Entonces I Don't Know Norma If You Have Any Question Related To The Topics Related To The Platform The Activities So This Time Is For That Ok Al Inicio Tuve Problemas Con La Plataforma Pero Lo Solvente Y Pregunte Y Logre Hacer Todas Las Tareas No Hay Problemas En Cuanto A Plataformas Para Tener O Resolver Como Le Le Preguntaba Ayer Me Desespero No Tener Palabras De Enlace Para Poder Entablar Una Comunicación Y Yo Tengo Yo Sé Que Ya Nos Dio Las Herramientas Y Me Siento Muy Contenta Y Muy Agradecida Y Plenamente Satisfecha Con Su Enlace Porque Su Metodología Es Excelente Pero Me Falta De Mi Parte Aprenderme Memorizarme Las Reglas Para Poder Enlazar Muy bien Me lo Dijo Ayer Es Práctica Lo Lo En Mi En Mi Trabajo No Tengo La Esa Facilidad De Tener Una Práctica Tengo Que Hacer Un Un Doble Esfuerzo Por Los Poquitos Tiempos Que Veo Tele Verlo En Inglés Y Hacer Un Doble Esfuerzo Para Sacar Tiempo Para Memorizar Y Revisar Detenidamente Todas Las Reglas He Identificado Que Eso Es Precisamente Lo Que Me Falta Porque Si En El Momento De Su Clase Recuerdo Digo Ah Ok Entiendo Y Puedo Participar Pero Después Ya Si yo Quiero Expresarme La Regla La He Olvidado O sea No La Tengo Entonces Ese Es Mi Problema Necesito Revisar Y Memorizar Porque Si Las Entiendo Pero No Me Las Puedo Como Ajá Como La Falta De Práctica Por Así Decirlo Entonces De Cierto Modo Eso Es Lo Que Obstaculiza De Cierto Modo El Desarrollo A veces De Las Cosas Pero Recuerde Que Como Es Un Proceso Vamos Iniciando Va Muy Bien Hasta Ahora Y Con El Desarrollo De Los Contenidos Que Vienen A Futuro Con El Desarrollo De Los Demás Módulos Usted Se Va A Dar Cuenta De Que Eso Va A Ir Dándose Poco A Poco Poco A Poco Verá Que Poco A Poco Va Y Utilizándose Más Y Todo Fíjese Que Hay Una Bueno En El Caso De Los Listenings Por Si Usted Gusta Practicar O Si Tienen Su Tiempo Libre En Hay Una Hay Una Página Que Me Gusta Recomendarle Es Como Ok Son Como Talks Son Como Temas Digamos Son Videos Ok De Temas Generales Hay Temas De De Diferentes Ramas Permítame Le voy A Mostrar Usted En Google Puede Postear Así Ted Ok Ah Ok Esta Parte Mire Donde Dice Lessons Worth Spreading O Ideas Worth Spreading Puede Usar Cualquiera De Los Dos Ok Yo Les haré Esta Parte Acá Ok Y Esta Esta Plataforma Fíjense Es Como Una Es Como Una Página Donde Suben Videos Y Acá Hay Como Unas Playlists Ok Unos Talks Acá Hay Temas Bastante Interesantes De Muchos Digamos Categorías Ok Para si le damos en TED Talks Acá Acá a usted le aparece una diversidad de temas Ok Por ejemplo Temas con relación al clima Ok Cosas relacionadas a la Parándula La ciencia Ok En everything Supongamos que usted Se interesó Le dio curiosidad Este Este tema En sí Le da un click Y acá Le va a aparecer Ok Esto es lo interesante Acá Usted le da play Y le aparece Lo Digamos Como lo que van a estar hablando del tema Right Ok Que es lo interesante de esto Lo interesante es que una vez usted le dé play Bueno No le voy a dar play Por motivos de derechos de autor No vaya a ser Que no se vete en el video en YouTube Pero Lo interesante de esto es que una vez usted le dé play Y usted Diga Ah pero no le entiendo No le entiendo muy bien Qué palabras está usando Se fija esta parte que dice acá Read transcript Y es Sí Sí Le da click ahí Y en automático A usted acá Le va a aparecer Le va a aparecer Todo 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 Lo que están diciendo En el video Acá Ya escrito en inglés Ah Entonces lo bueno de acá es que Podemos practicar La pronunciación correcta De las palabras Y lo bueno de acá es que Inclusive Le va a ir marcando Dónde La persona va hablando Por qué parte Por ejemplo Vamos a escoger una parte acá Por ejemplo acá Le vamos a dar play Listen ¿Ven? Interesante Ahí podemos ir leyendo Si hay palabras Que no comprendemos Bien las podemos traducir Inclusive en muchos talks Ah Están en varios idiomas Si ve Acá inclusive lo tenemos En español Miren Y ahí en automático Le traduce Lo que en inglés Le estaban diciendo Inclusive el tema Está traducido ya Miren En español Y todo lo que estaban diciendo En inglés Ya está traducido En español También Entonces ahí hay una variedad De idiomas A las cuales Ustedes les puede pasar Si lo desea en inglés Ahí está Eso es lo bueno de esto Porque nos sirve Como para entrenar Nuestro oído Más que todo Y conocer la pronunciación Correcta De las palabras Es como Es un gran apoyo Gracias Sí Sí Y ahí en su tiempo libre Lo podemos usar Lo podemos aplicar Y ahí créame Se aprende bastantes palabras Y pronunciación Más que todo Correcta De palabras Sí Sí Y efectivamente Todas las Reposiciones Que se deben usar Correcto Correcto Entonces ahí Más que todo Lo que nos queda Es practicar un poco En momentos libres Como usted dice Tratar de poderlo Poner en práctica Lo que se va Aprendiendo acá Que esa es la Más que todo La clave también Lo que me preocupa Fue lo que dijo hoy Perdón De que el siguiente módulo Puede tardar Una o dos semanas Ahí va a depender Va a depender De la recepción De los documentos Que se envíen Posiblemente Se tarde una semana Posiblemente Sea un poquito más Pero ahí Los compañeros Les van a A tener informados Como el proceso Y es el mismo Perdón Es el mismo grupo Esperaría Que sea el mismo grupo Posiblemente Tengan compañeros Nuevos Digamos que Por algo Emotivos Hay muchos Que pues Ya no continúan Hay muchos Que no Entregan la documentación En el momento A la fecha Que se les pide Entonces Ahí es como Que se van quedando Muchos Atrás Entonces Pero igual Parte de la mitad Posiblemente Este para el otro Módulo O si es que No es todos Va a tener compañeros Nuevos De eso igual Pero la gran mayoría Si va a estar Ok Excelente Gracias Entonces Ok Correcto Pues bien Esas son mis dudas Mis inquietudes Y gracias por la referencia Voy a ponerlo en práctica Perfecto Igual cualquier duda Que pueda tener Ya sabe Ya sea en la clase O cuando estemos En el desarrollo De alguna actividad Puede preguntar Ya sea aquí en la clase O en el En el grupo Yo con gusto Le voy a solventar Ok Gracias Gracias Muy amable Gracias Por su tiempo Ok Gracias a ustedes Descanse Descanse Thank you ¿Hace el fin de semana? Sí, sí No vaya a ser como Como Walter ¿Cómo Walter? No, nada que ver Walter Ah, Walter Ok Disfrute de la familia Cuídese Gracias Igualmente Ok Nos vemos el lunes Ok Primero Dios Good night Bye bye Bye